Buenos días, hoy 31 de marzo y fiesta de Nuestra Señora de los Dolores y ya estamos solamente a días, el próximo domingo ya comienza la Semana Santa con Domingo de Ramos y seguimos esta preparación para estos días santos, vamos a escuchar la lectura del día de hoy. Lectura del profeta Jeremías En aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo, si se tropiece y se cae lo venceremos y podremos vengarnos de él pero el Señor Guerrero Poderoso está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable Señor de los ejércitos que pone a prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones haz que yo vea tu venganza contra ellos porque a ti he encomendado mi causa Canten y alaben al Señor porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados Palabra de Dios Sálvame Señor en el peligro Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera Sálvame Señor en el peligro Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, el punto me libró de mi enemigo Sálvame Señor en el peligro Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte Sálvame Señor en el peligro En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios Desde su templo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos Sálvame Señor en el peligro Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar Los judíos cogieron piedras para apedrearlo Jesús le dijo He realizado ante ustedes muchas sobra buenas de parte del Padre ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos No te queremos apedrear por ninguna obra buena Sino por blasfemo Porque tú, no siendo más que un hombre Pretende ser Dios Jesús le replicó No está escrito en su ley Yo le he dicho, ustedes son dioses Ahora bien, si ahí se llama a dioses A quienes fue dirigida la palabra de Dios Y la escritura no puede equivocarse ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo Me llaman blasfemo Porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre No me crean Pero si las hago Aunque no me crean a mí Crean a las obras Para que puedan comprender Que el Padre está en mí Y yo en el Padre Trataron entonces de apoderarse de Él Pero se le escapó de las manos Luego regresó Jesús Al otro lado Del Jordán Al lugar donde Juan había bautizado En un principio Y se quedó allí Muchos acudieron a él y decía Juan no hizo ninguna señal prodigiosa Pero todo lo que Juan decía De este era verdad Y muchos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el Evangelio de este día Vemos como Jesús tenía muchos amigos Jesús tenía muchos que querían en él Jesús tenía muchos Que le escuchaba con agrado Y sabía que él era el Mesías El ungido Que él era el Cristo El que tenía que venir al mundo Pero así como Jesús Tenía muchos que querían en él Muchos que eran ya sus discípulos Porque le escuchaba Le seguía Y se preocupaba Para vivir Las enseñanzas de Jesús Pero también había otro grupo De personas Que todavía no creían en Jesús Muchas personas que estaban cegadas Estaban sordas Se resistía Creer en Jesús Y habían visto Y habían visto las obras del Señor Por eso Jesús le dice Si no me crean en mí Crea en mis obras Las que ustedes han visto Las que ustedes han sido testigos De las que yo he hecho Crean en mis obras Si no creen en mí Porque muchos de ellos Habían visto las obras de Jesús Muchos de ellos habían sido testigos De obras apoteósicas De milagro apoteósico de Jesús Quizás algunos de ellos También habían Y fueron testigos De lo que había pasado en Betania Cuando Jesús resucitó a Lázaro Cuatro días después de muerto Por lo tanto Ahí estaban Las obras del Señor Pero ¿Qué pasaba? Nos dice Que intentaron Detener a Jesús Pero Todavía no había llegado la hora Porque nadie Hizo preso a Jesús Nadie Detuvo a Jesús Por su propio poder Por su propia autoridad No Fue Jesús El que se dejó Y Hoy en el Evangelio Nos dice Que intentaron Apoderarse de Él Pero no pudieron Se descabulló ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el momento Todavía no había llegado el momento En que Él Jesús Se entregara Porque Nadie Hizo preso a Jesús Por su poder Por su autoridad Porque tenía más fuerza Que Jesús Para nada Para nada Tampoco pensar Que esos tres clavos Que tenían ahí Aferrado a Jesús En la cruz Esos tres simples clavos Podían Sostener Y detener Ahí clavado en la cruz Al Todopoderoso Tampoco vamos a creer Que esos tres simples clavitos Iba a sostener a Jesús En la cruz No Él es el Todopoderoso Todo pasó Porque Él quiso Si esos tres clavitos Tenían ahí Detenido Clavados a Jesús En el madero Fue porque Él lo quiso Si Él se dejó Agarrar Porque Él quiso Si Él se dejó Maltratar Porque Él quiso Pero Porque Él quiso Jesús Que pasara Todo eso Acontecimiento Por amor Por eso Esas palabras De Juan Juan capítulo 15 Versículo 13 No hay amor más grande Que este Que da la vida Por sus amigos Todo eso Fue un acto de amor Que Jesús Hizo por nosotros Y ese acto de amor Pagó la penitencia De nuestros pecados Y hoy en el Evangelio Trataron De agarrar a Jesús De apresar a Jesús Pero todavía no había llegado el momento Y como todavía no había llegado el momento Jesús se fue Y no fue la única vez También cuando Jesús Llegó a Nazaret Cuando estaba en la sinagoga Cuando habló en la sinagoga Nos dice que llevaron a Jesús Hasta un barranco Para lanzarlo por ahí Los mismos amigos La misma familia ¿Qué pasó? Nos dice que Jesús pasó Por medio de ellos Y se fue ¿Por qué? Porque todavía no había llegado la hora Todavía no había llegado la hora En que el Señor Se iba a entregar Y eso lo tenemos Muy claro Y lo debemos tener muy claro No pensemos Que a Jesús Lo agarraron Porque ellos tenían Más poder que Jesús Para nada Fue porque el Todopoderoso Por una Simplemente Nada más y nada menos Por un acto de amor Dejó Que le hicieran Lo que le hicieron Para así de esa manera Reconciliarnos Con el Padre Abrirnos la puerta Del cielo Y tener nosotros Esa esperanza La esperanza De la vida eterna Pues bien En el Evangelio de hoy Trataron de agarrar a Jesús No pudieron Había unos que lo amaban Otros no lo querían Nos tenemos que preguntar Ustedes y yo ¿En qué bando estoy yo? Dios quiera que ustedes y yo Siempre mientras vivamos Estemos en el bando De todos aquellos Que creemos en Jesús Que tenemos nuestra confianza En Jesús Que esperamos en Jesús Y que sabemos Que Él es el yo soy Él es Yo soy la resurrección Yo soy la verdad Yo soy el camino Yo soy la vida Yo soy la luz del mundo Yo soy el agua viva Que todos nosotros Tengamos la esperanza En el yo soy En ese yo soy Que es Jesús Y tengámoslo siempre En nuestra vida Y que nadie Que nadie Nos aleje de Jesús Todo lo contrario Si más bien Nosotros podemos acercar A más personas A que ame a Jesús Es una tarea loable Y es una tarea Que Dios Nos la va a gratificar Aquí en la eternidad Vamos a finalizar En mano de María Oración a la Virgen María Oh Virgen María Madre de Jesús Y Madre mía Como en Cana Te has cuenta Cada día Lo que yo necesito Ruega Jesús por mí Cuídame siempre No me deje nunca No permitas Que me aleje de Jesús Tu Hijo amado Ayúdame a corregirme De efectos Que me alejan de Jesús Y fomentar mis virtudes Que me acercan a Él Sea siempre Mi madre protectora A lo largo de toda mi vida Amén Será hasta mañana Dios mediante En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Evangelio de hoy Con el Padre Iván Jaime El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo El Espíritu Santo Amén